Eso, Tilín. Eso, Tilín. Vaya, Tilín. Este es el verdadero origen de Eso, Tilín. Es que bueno, desde hace un tiempo se ha vuelto a virar la frase Eso, Tilín, la cual se ha convertido en tendencia a redes sociales como Facebook, TikTok, YouTube o Twitter. Sin embargo, millones de usuarios de esas plataformas se hacen varias preguntas como ¿Quién es Tilín? ¿Qué significa? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde proviene esa expresión? Y por eso hoy te damos una breve explicación. Sabemos que esta expresión tiene como contexto echarle porras o ánimos a un niño que es el protagonista en un video que se hizo conocido hace unas semanas en la plataforma de YouTube. El niño se sabe es originario de Perú y aparece bailando encima de una banca con la finalidad de recibir unas monedas. Al fondo se escucha la voz de un hombre que le da aliento para que continúe con su apuesta en escena, quien la viva voz le dice Eso, Tilín. Eso, Tilín. Vaya, Tilín. Wow, Tilín. Eso, Tilín. Eso, Tilín. Vaya, Tilín. Wow, Tilín. A pesar de que el video de Tilín se ha convertido en viral desde hace unas semanas, lo cierto es que este material data desde el año 2019. El pequeño se encuentra escenificando la danza de las tijeras, que es un baile típico de los Andes peruanos, el cual lleva cientos de años practicándose en el país andino, el mismo que tiene una forma muy particular de interpretar la música tradicional peruana con el cuerpo. Una vez que este clip se diera a conocer en YouTube, pronto se expandió a otras redes como TikTok, donde diversos influencers han utilizado esta danza para recrearla o para darle vivas a las personas ante cualquier acción, ejercicio o baile que realizan. Las frases de Tilín también se han convertido en parte de diversos memes, que por lo general se pueden encontrar en plataformas como Facebook y Twitter. Incluso su impacto en las redes sociales es tal que incluso tiene su propia cumbia. O desde el otro lado, el caso de un hombre que llegó a tatuarse estas máximas en su cuerpo. ¿Pero ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy El Chico Viral. Hasta la próxima.